Esta mañana se anunció que la ceremonia de los premios Ariel se realizará por primera vez en Guadalajara. Y en este contexto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, compartió que tanto esta ceremonia como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Guadalajara Film Festival, tras entablar un diálogo con Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, ya forman parte de una visión a largo plazo de esta administración. Hace unos días pudimos cerrar un acuerdo y me da mucho gusto con el rector de la Universidad de Guadalajara para poder apoyar decididamente el Festival Internacional de Cine de nuestra ciudad. Me da mucho gusto que esté aquí Estrella. Mucha vida Estrella, que es una mujer extraordinaria que ha hecho un gran trabajo y que luego por cuestiones políticas se puede poner en riesgo proyectos que son de la ciudad, que son del Estado. Eso es lo que hay que evitar. Qué bueno que impere el diálogo, qué bueno que podamos resolver con voluntad política cualquier tipo de diferencia. Y hoy el Festival de Cine de Guadalajara y el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles ya forma parte de esta apuesta, de esta visión. Vamos a enriquecerla con su conocimiento y su experiencia en el tema. Pero lo importante es que no caminemos cada quien por un camino distinto. El gobernador señaló que para la edición 38 del Festival de Cine aportaron en total 7 millones de pesos, dos que ya estaban etiquetados y cinco más que se agregaron. Las imágenes son de Antonio Campos, Paludio GTV, Canal 44, Héctor Navarro.